Buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes y el ver y recordar a toda una serie de colegas y amigos a quienes resulta siempre un gran placer ver y cuyas carreras, trayectorias e investigaciones, sigo siempre de cerca, algunos de ellos que ahora están trabajando en colaboración con nosotros en la red latinoamericana de periodismo de investigación y estructurado. Quiero también pedir disculpas a mis colegas y a la tirana que está dirigiendo esto, porque en cuanto termine mi exposición, si ustedes todavía están despiertos, verán que voy a tener que salir, puesto que tengo un vuelo esta noche y voy a tenerlo realmente apresurado. A la vez, voy a hablar sobre la vallana en el Perú, pero estamos en una red latinoamericana, para mí la investigación, desde el comienzo, desde el comienzo fue latinoamericana, esa es su naturaleza, es muy difícil entender lo que pasa en el Perú si es que uno no ve toda la investigación en su conjunto. Otra cosa importante a tener en cuenta es que hablamos por lo general del caso Odebus, y eso representa en sí mismo el comienzo de una distorsión. Es el caso Lavallato, comprende a una serie de compañías, sobre todo brasileñas, y a sus consorciadas nacionales en básicamente cada uno de estos países, que en lo esencial trabajaron como un cartero y en lo esencial siguieron las mismas prácticas. La diferencia es que tenemos mucha más información sobre Odebus, y que entonces al desarrollarla podemos correr el peligro de que nuestra perspectiva se focalice en exceso, pierda aquel otro contexto, y entonces no tengamos una investigación equilibrada. Esta es una investigación que en lo esencial concierne a algo que ha ocurrido durante décadas en América Latina, posiblemente más de un siglo, ciertamente más de un siglo, y es la desobestidad y la corrupción en obras de infraestructura. La ingeniería civil asociada a la CUP, y eso fue lo normal en todos estos años. Cuando uno ve la historia temprana de Odebus y las otras compañías resilientes, cuando uno lee los libros institucionales que ellos han hecho, donde relatan una épica generalmente familiar, que empieza con unas cuantas carretas tiradas por huella y llevando material de construcción, y finalmente termina con estos imperios internacionales, siempre hablan de lo mismo, el esfuerzo, la dedicación, el talento, y lo tuvieron. En este caso, debo decir, no es un caso solo de mafiosos, hay muy buenos ingenieros, hay obras reales que se han hecho, hay obras importantes que se han realizado, pero detrás de eso, la realidad oculta. La realidad oculta. Esas empresas llegaron incluso a hacer su propio sistema de filosofía empresarial. En el caso de Odebus se llamó y se llama el teo, casi como para ella la teología. Este sistema hablaba de todos aquellos valores trascendentes entre los cuales estaba la integridad para poder lograr los éxitos, para explicar, lograr y perpetuar. Esa es una palabra que ellos utilizan mucho, la perpetuación del crecimiento de la compañía. Pero, de nuevo, cuando el 2004, Marcelo Odebus, que entonces era un líder empresarial, acabo de decir algunas cosas que han sido publicadas hoy, pero no sé si todo el mundo ya corrió o con brocaretas o con la ayuda de reporteros, de tal manera que va a haber alguna repetición, pero son datos importantes. Cuando el 2004, Marcelo Odebus, que era entonces líder empresarial, vicepresidente, convocó a Isaías, Ubiraz y Santos, para encargarle el hacer un trabajo importante, el ser una especie de auditor de contralor de coimas. ¿Por qué? Porque había que ser. Ubiraz dijo que para él no era sorpresa, porque en los años 70, cuando todavía trabajaba con el abuelo Norberto, la figura del patriarca fundacional, ya había una persona que se llamaba Antonio Ferreira, que estaba a cargo de sus pagos indebidos. Poco después, año después, en 2008, cuando Marcelo nuevamente convocó a Gilberto Silva para pedirle que organizara un departamento de coimas, también Huberto reconoció que eso se hacía antes, desde los tiempos tempranos en Huberto, que había una persona que se llamaba Benelito Dorado de Luz, que fue después reemplazado por ese Antonio Ferreira, con el que había trabajado eventualmente Ubiraz. ¿Y cuánto era lo que normalmente gastaba en coimas por año, o de vez en esta fecha? De 60 a 70 millones de dólares. Ese era el nivel, y ese era el nivel en el que podemos asumir con bastante certeza de que trabajaba la mayor parte de las compañías grandes de ingeniería civil en el Brasil, en el momento en que decidieron saltar, hacer el salto y conquistar el resto de América Latina, parte de África y en fin, y otras áreas. En ese momento surgió la necesidad. Ya lo habían hecho acá en el Perú, llegaron en el primer gobierno a la democracia, y obviamente encontraron terreno muy fértil para las actividades con todo su regla, ¿no es cierto? Entonces, quizá entonces descubrieron la necesidad de trabajar. En esa época trabajaban casi exclusivamente con doleiros. El doleiro, ya lo saben, es especie del broker de moneda extranjera que iba y venía, convertía y podía llevar y entregar maletines en efectivo. Pero cuando le encarga, en 2008, a Huberto Silva, Huberto, como le dicen ellos, los brasileños, que crece el nuevo sector, al que llamaban de operaciones estructuradas, solo la protesta de Huberto, porque para él decía que qué estructurado tiene esto. Pero entonces, ahí le dió, había que crecer, había que crecer. Y la única manera de crecer, era coinear. Había que ser totalmente competitivo. Y la única manera de ser totalmente competitivo, era ofrecer las mejores coimas, con el mejor sistema de distribución, la mejor entrega. Entonces, a eso se dedicaba. Y naturalmente, en esos años, en los que Odebrecht creció consistentemente al 8% anual, un crecimiento realmente espectacular, y que le dio utilidades a sí mismo espectaculares. Hizo que, por ejemplo, en 2008, ya saltaran de 60 a 120 millones de dólares en coimas. En 2009, 260 millones. En 2010, 420 millones. En 2011, 520 millones. En 2012, 730 millones. En 2013, 730 millones. Y en 2014, ya habían reventado el caso de Lavallato, aún así, se pagó 450 millones de dólares. Realmente, no. Solo en coimas. Ahora, entendamos. Generalmente, las coimas representaban el 3% del costo de la obra. A veces el 5%, por ejemplo, con el gobernador Berrillo, que era extremadamente juicioso. Pero, normalmente, era el 3%. Y estaba detrás Uriasi. Uriasi. Y Uriasi, veía, cuando había una petición de coima, y los que podían dar esas peticiones de coima, eran los líderes empresariales. Se llamaron vicepresidentes, después líderes empresariales. Lo había sido Marcelo. Marcelo pasó a ser el primer ejecutivo de Odebrecht. Y acá en Sudamérica había dos. Luis Bamberg y Eusenando Acevedo. Lo curioso es que Eusenando Acevedo tenía solo a Venezuela como su seguro. Y era un líder empresarial. Para ver la importancia de la putra en Venezuela. Tener una persona exclusivamente dedicada. En cambio, Luis Bamberg tenía que ver todos estos casos. Y había, naturalmente, otras personas, que otros superintendentes que tenían especial importancia. Jorge Barata era uno de ellos. Andrea Navello, de Panamá, era ciertamente otro, puesto que se movía mucho. Entonces, ¿cómo se hacía para obtener ese dinero? Había una persona que tenía pinta de una especie de profesor de universidad nacional con exceso de horas de trabajo y a punto de jubilarse, que se llama Marcos Grillo. Marcos Grillo. Él era un economista que había trabajado todos esos años y luego lo llamó también, por supuesto, Marcelo, para precisamente decir lo siguiente. Hay que conseguir todo este dinero. Tú eres el que tiene que conseguirlo. Y entonces, él sabía que había otra persona, Jorge Alonso, que por lo menos 10 años atrás había hecho eso. Y él se dedicó a hacer, ¿y cómo? Él iba de país en país. Digamos, era un frequent flyer, pero su viaje en Latam me había sido espectacular. Y revisaba con cada jefe de proyecto los sobrecostos. Por eso es que tenían que hacer tantos sobrecostos. Era absolutamente indispensable para mantener la maquinaria. Esos sobrecostos, él los ayudaba a justificar, como él lo dice y lo declara, con pagos ficticios, con contratos ficticios. Y con toda una serie de maniobras que iban quedando en el aire. Y entonces, de esa manera, se iba espumando, pero espumando en grandes cantidades, en cada uno de estos países, para armar la caja 2. La caja 2 era donde entraba. Y él llegó, su promedio de recolección anual, para que tengan una idea de lo eficiente que era su trabajo, eran 600 millones de dólares. 600 millones de dólares en América Latina, que pasaban después al sector de operaciones estructurales. Pero él no sabía cómo lo hacía el sector de operaciones estructurales. Y el sector de operaciones estructurales, en su turno, no sabía a quién pagaba. Como dice Grilo, como dice Silva, había una muralla china, mejor que la de PPK, que servía para que estudiara en condiciones de no saber. Al final, varios supieron. Al final, varios supieron, pero esa es otra historia que la llegaron ustedes leyendo durante estos meses. Pero entonces, ya saben por qué. Los sobrecostos. Los sobrecostos no eran solamente una forma de lograr lucro. Pues era lucro, pero se multiplicaba. Se multiplicaba cuando se inflaban los costos, cuando se lograban ampliaciones, y todo eso salía. Pero ese dinero que salía, en buena medida, iba a la caja 2 y regresaba para pagar a los coineados. Tanto a los que han salido como a los que, ojalá, vayan a salir en el futuro próximo. Y el cálculo de Odebrecht era que por cada dólar de coima tenía 4 utilidades. Si no, no valía la pena el negocio. Y entonces, esa, la división, la ingeniería financiera de la coima, se convirtió en una de las divisiones más importantes de Odebrecht. Después vamos a ver lo de los sobrecostos. Nosotros entramos el año, desde el año básicamente 2010, a investigar esto, a investigar este caso, y apenas el caso empezó a arrancar en Brasil. Lo empezamos a seguir, llegamos propiamente a Brasil, nos hablaron los procuradores de una compañía panameña que se llamaba Constructor Internacional del Sur, le preguntamos a la gente de Odebrecht, dijeron que no sabían sobre la existencia de esa compañía, que no les interesaba para nada. Nosotros seguimos investigando, este, nosotros seguimos investigando sobre eso y vimos de que, vimos acá en el Perú y, y esto a la vez creo que lo estaba haciendo la, la UIA, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, viendo todo tipo de cosas raras, de que Constructor Internacional del Sur y Pienfell habían colaborado durante todos esos años, nosotros recibimos de Panamá una lista, una lista de inversiones, de gastos que había hecho Constructor Internacional del Sur, lo recibimos de algunas fuentes que estaban en la banca panameña. Llegamos a conseguirlo y entonces vimos de que llegaban a esta compañía extraña que se llamaba Construmac, pero para hacerla corta, este, resultaba de que Constructor Internacional del Sur y Pienfell que estaban controladas por el otro especialista brasileño en crear offshores y en manejarlas que se llama Olivia Rodríguez, había abonado a esta compañía Construmac pero junto con Odebrecht y junto con Irsa Norte, un total como de casi 12 millones que luego de ser, de pasar por todo el proceso típico de lavado, había sido enviado a una sociedad creada por Mossack Conceca en Panamá por su creencia de un bufete uruguayo y que era manejada por Olivia Rodríguez que se llamaba Balmer y eso había entrado a una cuenta del Trenback de Brasil que era otra compañía que era un banco que estaba muy cercano a Odebrecht y finalmente desapareció. Nosotros, por supuesto, sacamos eso, ahí había dos peruanos que habían entrado dentro de eso, fundamentalmente se llaman Gonzalo Monteverde y su socia María Isabel Carabona Fernández Coni. Nosotros seguimos ese caso años después, vimos que había otro ¿Pasa por favor? Este, de que bueno, años después vimos de que había habido otra, otro conjunto de inversiones que habían hecho a una compañía en República Dominicana en 2014 que se llamaba extrañamente Cine Anar. Y todo eso venía también de las mismas fuentes peruanas a través de El San Norte y de todo esto. Y ese dinero, acá lo tienen, Cine Anar los 13, las mismas cosas y eso había servido para pagarle a estos dos especialistas en campañas que son los más famosos de Brasil o eran los más famosos de Brasil, Joao Santana y Mónica Moura para llevar adelante la campaña de que era el heredero de Martinelli en Panamá. O sea, esa era la forma barroca en que se hacían los casos. Alguien mandaba desde Panamá de alguna de las offshores al Perú, las compañías peruanas contribuían por lo que había hecho Marco Grillo, ponían en las cuentas de estos lavadores peruanos, estos lavadores peruanos a su turno reenviaban el dinero a esta compañía creada que a su turno la convertía después en contado y con eso pagaban con dinero negro la campaña que en ese caso por fortuna no tuvo éxito pero en otros casos sí, en otros varios casos pues sí, pues sí los tuvo. Bueno, esas personas de paso nos han hecho ya una querella por información y calumnia a Romina Mela, a mí, a Anonso Ramos de Filipe de Valencia 13 y algunas, otra lástima que no nos acompañen algunos de ustedes más en eso pero estamos decididos por supuesto a enfrentarlo y luego a enfrentarlo con toda decisión puede seguir pasando y ya no tengo casi tiempo ya no bueno estamos no se preocupe donde la imagen falta las palabras lo importante lo importante además además ya tengo bueno esto es una de las cosas que les quería mostrar algunos de los grandes sobrecostos que hizo que se las arregló durante todos esos años para hacer others en el Perú casi 5 mil millones de soles es decir cerca de 2 mil millones de dólares en sobrecostos en las diversas obras que hizo y por supuesto todas admitidas por los gobiernos peruanos y ya saben para qué servían otra cosa muy interesante es que nosotros un grupo de periodistas jóvenes yo les recuerdo no todos tienen edad hicieron una investigación a fondo sobre los diversos arbitrajes que había tenido Odebrecht con el Estado y descubrieron que Odebrecht había ganado 32 de 36 y que los 4 que había ganado el Estado habían significado 0 soles para el Estado y en cambio los que ganó Odebrecht eran más de 250 millones de soles de dólares de dólares perdón más de 250 millones de dólares este y bueno posteriormente en nuestra investigación y permítanme saltar ya un poco inorgánicamente nosotros hemos logrado logrado la huachacería que se envergimos investigación es tener acceso hemos tenido acceso a una masa muy importante de información a una masa muy importante de información que coincidió con la organización que hemos hecho de una red latinoamericana de periodismo de investigación a la que inevitablemente tuvimos que llamar periodismo de investigación estructurado y esta la hicimos es una red muy horizontal que no es de medios sino de periodistas y dentro de eso pudimos conseguir casi todas las relaciones que hizo la gente de Odebus hemos empezado a publicar algunas no todas todavía pero esas relaciones y los documentos que están con ellos han permitido ya establecer cuál era la realidad que había detrás detrás de todo eso y por ejemplo alguna de las cosas interesantes que se logró fue que gracias a la declaración de un doleiro a quien conocimos en nuestro primer viaje a Brasil Leonardo Meireles se pudo establecer que se había hecho un pago de varios cientos de miles de dólares a Gustavo Arribas que es nada menos que el actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia Argentina que es amigo muy cercano de Macri que vive en un departamento de la Ciudad de Macri y que ha sido ha estado muy cerca en el club Boca Juniors me parece este luego ¿puedo retroceder? luego este bueno todo esto es Arribas lo siguiente ha sido tener muchísima información sobre las coimas pagadas al presidente Martinelli si hay alguien que demuestra que cuando uno es rico puede seguir siendo deshonesto y puede seguir teniendo más plata es el presidente Martinelli ahí ha habido documentación sobre la cantidad de dinero que recibieron que recibió Martinelli a través de sus hijos hemos logrado en Ecuador logramos publicar un conjunto de cosas muy importantes que terminaron con el ex contralor de la república en Miami proclamando su inocencia como todo el mundo lo proclamaba donde está en Miami y con el vicepresidente de la república separado y ahora en la cárcel por los nexos que ha tenido en el caso de México el caso de México es un caso muy interesante y estoy seguro que Nacho Rodríguez Reina va a hablar después sobre eso pero ahí se consiguió la confesión del encargado de Odebrecht que confesó cómo había sobornado a Emilio Lozoya que estaba en la campaña del actual presidente Peña Nieto y que después fue jefe de Temex y lo contó con detalle el resultado fue un gran escándalo por supuesto un gran escándalo pero después del gran escándalo debió venir la investigación y la única víctima hasta este momento de esta investigación es el fiscal que se atrevió a hacerlo que ha sido despedido en fin le grabaron videos de todo tipo y ha sido en ese sentido un tema y finalmente Venezuela sobre lo que Eva va a hablar bastante Venezuela demuestra la flexibilidad de Fakir que puede tener el concepto de izquierda de izquierdista o socialista si hay una criptocracia ávida de acuerdo a todo lo que se ha visto son los que están en el gobierno de Venezuela es otra escala de colinas incluso comparada con México lo que no es decir poco pero es realmente y lo que hemos sacado hasta este momento no solamente han sido toda una serie de acusaciones muy concretas sobre el dinero negro que se utilizó para pagar las campañas de los chavistas de Maduro etcétera pero también desgraciadamente Enrique Capriles quien reaccionó muy mal cuando se supo eso por seguramente pensando de que la solidaridad debe ir más allá de la virtud y el vicio yo me he excedido les agradezco su paciencia les pido disculpas gracias